¿Qué tú piensas de Lisha? Yo tuve una situación con ella. ¿Qué es lo que pasó con Lisha? Pues alguien en sus lives comentó, ah, y a Taime Fly Díaz, porque así mismo lo puso, no le quitan los hijos y a ti te vienen a quitar a tu hija. Y yo le expresé a ella. Porque ella, a esa persona yo le contesté. Entonces Lisha después vio el video y comentó como que yo me creía mejor que ella. O sea, ella como que alguien que se cree mejor que yo. Yo nunca me he creído mejor que nadie. Inclusive, yo me atrevo a decir que si en algún momento dado yo tuviera la oportunidad de guiarla, no es que te pondría a hacer porno, aunque el cuerpo tiene. Pero eso es problema tuyo. Sigues vendiendo jugo que te va bien. Yo le enseñé a ella que es que yo no me creo mejor, pero yo también tuve servicios sociales detrás de mí. ¿Por tu contenido? Por mi contenido, claro. Claro, claro que por mi contenido, ¿me entiendes? Y yo tuve servicios sociales en Connecticut, ¿me entiendes? En Estados Unidos que ahí dicen que te remueven los muchachitos de una, ¿me entiendes? Y mis hijos siguen conmigo, ¿estás entendiendo? Si tú pudieses aconsejar a Lisha. Yo pudiera, yo en algún momento dado, si yo hubiera servido quizás de una buena guía para esta chica, ¿me entiendes? Es porque yo tuve su edad. Y si mi celular hubiera estado prendido 24 horas a esa edad, yo estuviera presa quizás. Ok. ¿Me entiendes? ¿Qué tú le dirías a ella? Que apague el celular a veces. Que entienda que no hay nada más rico que vivir tu vida en algún momento dado sin grabarse. Que no todo lo que tú sientes lo tienes que expresar, aunque son tus redes y tú haces lo que te da la gana. Pero si tú quieres recuperar algo que es tan preciado como un hijo. Baby, si a mí me quitaran uno de mis hijos y mi única fuente de dinero es mi pornografía y yo me tuviera que quitarle a hacer porno, yo lo voy a hacer, ché. Pero qué loco también. Es bien loco como el universo conspira para que le pasen unas cosas a esa pobre nena. Por las malas decisiones constantes. ¿Tuviste lo que le pasó en un Uber? ¿Tú sabes qué? Que la chofera se estaba casqueteando. ¿Y tú sabes que eso es mentira? Ajá. Sí. Esa muchacha cogió el teléfono a testearlo a los familiares emocionada. ¿No entiendes? Porque ella estaba bien emocionada porque obviamente es licha y la gente ve a las personas que somos figuras públicas o famosas. Porque no se puede decir figuras públicas, una persona famosa. Como alguien grande. Ajá. Entonces como se ve así, entonces licha empieza porque el teléfono casi no se ve. Si te fijas, el teléfono de la muchacha ella estaba testeando, por eso es que parece eso. Porque como ella sabe que licha está detrás. No sé si está... Todo el mundo ha publicado a esa muchacha. De verdad. Sí. Sabemos quién es la típica y todo. La muchacha supuestamente hizo una publicación donde ella expresa que dice que supuestamente hasta la votaron de Uber por eso. Porque es que eso no es así como así. Uber, licha. Licha, aclaro. Y obviamente aclarar esto y una y otra por todo, por todo, por todo. Este, realmente me molesta porque fue una situación tan incómoda que yo no pensé otra cosa que más que hacer un live. O sea, yo dije, ay rayos, no sé a quién llamar porque no tenía a nadie en ese momento a quién llamar ni tan siquiera ni tan siquiera podía llamar a José. Entonces, es que tú sabes algo también bien loco que el neutro es el live. No es ni grabar. No es ni grabar y no sé, enseñarle a la autoridad es vámonos para afuera a que mi... Yo he visto live de licha que tienen a treinta y pico de mil personas. Licha es bien famosa. Pero, ¿te acuerdas la primera vez que yo vine aquí que tú me pusiste la reina de los cricales cibernéticos fue el nombre que me pusiste? En verdad, se me parece bastante a licha. Cuando yo... Pienso que va a haber licha por muchos años más. Claro, si es inteligente y sigue haciendo las cosas, bien sí, porque inteligencia tiene. Independientemente hable bonito o no hable bonito, inteligencia tiene. Ajá. Lo que tienes que saber, saber controlar la fama. Vamos a ver qué más dijeron aquí. No tuve más remedio que decir, lo voy a exponer porque realmente es una ofensa. Me sentí sumamente intimidada. El movimiento que hacía era de un hombre. Estaban diciendo que porque yo no di la foto, porque yo nunca veo la foto, yo siempre veo el modelo del carro. Yo nunca, nunca me fijo. Ya te dictaba... Ella pensaba que era un varón. Ella pensaba que era un varón masturbándose y resultó ser una chica. ¿Estás entendiendo? Porque ese es el detalle. O sea, como tú utilizas tus redes sociales para hacerle daño, no es la primera vez. También está el incidente del restaurante. ¿Qué pasó en el restaurante? Que ella estaba hablando mal del restaurante y las personas del restaurante estaban conectadas y un live de miles de personas y alguien salió de al frente. Mira que estamos viendo tú en vivo. ¿Qué? Sí. Ella estaba en el restaurante y aquí estoy y le ha vestido una mierda. Y esto sabe malo. Ajá. Anda para el carajo, Dios mío. Y eso son cosas, yo no consumo su contenido, pero todo el mundo la comparte. Sí, es famoso. Y si me entiendes, la gente... Y es lo que yo le digo, si a ti no te gusta el contenido, ¿por qué entonces lo comparte? Eso le da viralización a la persona que no quiere que se vaya a viral. Porque yo no tengo nada en contra de esa chica, a ella a mí nunca me ha hecho nada. ¿Me entiendes? Porque ella directamente no me ha hecho nada nunca. Pero ha comentado y los comentarios son los que traen la cola. Wow. ¡Gracias!